Top 6 Taylor Swift contra Kanye West Se revela la verdad sobre su pleito de 11 años Mis amigas, mis amigos El famoso enfrentamiento entre Kanye West El esposo de Kim Kardashian Y la estrella del pop Taylor Swift Data de hace 11 años Recordemos que en el 2009 En los premios MTV Video Music Awards Kanye West interrumpió el discurso de agradecimiento De Taylor Swift Y afirmó que Beyoncé merecía el premio Al mejor video femenino En el 2016 La enemistad se intensificó hasta su punto máximo Cuando West lanzó el tema Famous En donde afirmó que él hizo famosa a Taylor Y la llamó perra El rapero y su esposa Kim Kardashian Aseguraron que la cantante Le dio permiso a Kanye De mencionarla en su canción Ya que mediante una llamada de teléfono Taylor le habría autorizado a llamarla perra Kim Kardashian filtró en el 2016 Un audio en el cual Supuestamente Se comprobaría que Taylor estuvo de acuerdo Sin embargo La estrella del pop Negó haber accedido A ser ofendida en la canción Famous En la polémica canción Kanye dice Siento que Taylor y yo Todavía podríamos tener sexo ¿Por qué? Hice a esa perra famosa Taylor Swift Dijo estar al tanto de las letras Pero señaló que no fue informada Sobre la palabra perra Por otro lado Kanye West afirmó Que esa era la parte favorita De la canción De la intérprete de Lover Las últimas pruebas Revelaron lo que realmente se dijo En aquella llamada Lo cual causó polémica Muchos internautas Se volvieron en contra De Kim Kardashian y Kanye West Con duros mensajes Como este Kim y Kanye Y las personas más despiadadas Brutas Y manipulativas De la industria Mintieron acerca de Taylor Swift En 2016 Y este hilo De la conversación De teléfonos filtrado Lo mostrará Señalan en redes sociales En la llamada Filtrada original Taylor Swift Le preguntó a Kanye Si mencionaría Algo negativo Sobre ella en su canción Pero él lo negó Y afirmó Que la frase Que incluiría Sería la siguiente A todos mis amigos del sur Que me conocen mejor Siento que Taylor Swift Me debe sexo Pero no añadió nada Sobre la siguiente frase Taylor Swift Le respondió Necesito pensarlo Cuando escuchas algo Como esto Por primera vez Debes pensarlo Porque es absolutamente loco Durante varios años La estrella del pop Estuvo envuelta En una fuerte pelea mediática Con la empresaria Del maquillaje Kim Kardashian Y el rapero Kanye West Finalmente Se confirmó Que Taylor Swift Siempre dijo la verdad Y que el poderoso matrimonio La atacó Ya que Kim Kardashian Incluso Inició una campaña Llamándola Serpiente Taylor Swift Confesó Que Kim Kardashian Comenzó una campaña De odio en su contra Y que se sintió Expuesta en redes sociales La cantante Relató Que fue Una humillación En masa Con millones de personas Diciéndole Estás cancelada Eso Fue una experiencia Muy desoladora Los seguidores De Taylor Swift Iniciaron un movimiento En contra de Kanye West Y Kim Kardashian Al utilizar los Hashtags Taylor Toll De Truth Y Kanye West Is Over Paris Y bien Después de lo que ahora Se sabe ¿Qué piensas Sobre la rivalidad De Taylor Swift Contra Kim Kardashian Y Kanye West? Escribe tu respuesta En los comentarios Si te parece interesante Este video Dale like Compártelo Y suscríbete A este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!